Muy buenas a todos, yo soy Chanker y estamos en un vídeo más del Victoria 3 y esta vez vamos a ver la burocracia. Y estamos continuando la guía de leyes de Victoria 3. En burocracia nos encontramos con tres leyes y las tres dan fuerza a ciertos grupos. Burócratas hereditarios le dan fuerza a terratinientes por nombramiento a élite intelectual y electos a la pequeña burguesía. Aparte, cada una tiene sus bonificadores. Tenéis que tener en cuenta que burocratas electos no puedes seleccionarlo si eres una autocracia o oligarquía o consejo de ancianos. Todo esto en distribución de poder por aquí. El consejo de ancianos no sale porque es solo para países que no podemos jugar, que son los descentralizados, que es como comienzan ellos la partida. Así que por eso no tenemos que preocuparnos. A la larga yo creo que los burocratas electos son el mejor a elegir ya que te da, aparte de la fuerza política de la pequeña burguesía, te da un menos 15% de multiplicador de coste institucional en burocracia. Así que todas las instituciones que tengas gastan menos burocracia básicamente y es muy muy bueno. El problema es que casi nadie quiere pasar esta ley, solo la pequeña burguesía y tanto los cerratinientes, que son los de burocratas hereditarios, como los de burocratas por nombramiento, que son la élite intelectual, se oponen. Así que estás jodido si quieres pasar burocratas electos. Después tenemos burocratas por nombramiento, que nos da un 25% más de capacidad tributaria, que es muy bueno si sois, por ejemplo, Rusia, si sois la compañía de las Indias Orientales o China o todos estos países que tienen mucha población pero mucho poca capacidad. Pues va genial porque os dan un 25% más de capacidad tributaria, es una burrada. Este para mí sería como el segundo mejor y casi que el primer mejor al principio de la partida. Y aquí igualmente lo puedes pasar al otro y el que no me gusta mucho es burocratas hereditarios. Lo que te permite es en la administración gubernamental, por aquí en el edificio, el profesionalismo te lo bloqueará a burocratas hereditarios. En cambio, en las otras dos opciones serán burocratas profesionales. Lo que hace es que le des más dinero a los aristócratas ya que contratas aristócratas. Y los aristócratas normalmente son o de la fuerza militar o de los terratenientes. Así que no es tan bueno ya que los terratenientes te los quieres deshacer bastante rápido. A ver, al principio te puede servir para mantener el poder y tal, pero no creo que sea muy conveniente. El multiplicador de costos de población en burocracia está bien, pero a la larga el tema de la burocracia te servirá más con los burocratas electos. Con el bonificador que te da a los burocratas electos. Aún así no está mal si empiezas, no sería la primera ley que quieres cambiar sí o sí. Aparte que no puedes porque es muy difícil cambiar, pero hay cosas más importantes que enfocar. Eso sí, si estás en un país que tiene mucha población y mucha o poca capacidad de tributaria, sí que te recomendaría ir a burocratas por nombramiento. Así que nada, esto ha sido el vídeo. En burocracia no hay mucha chicha, pero está muy interesante ya que hay diferencia entre hacerlo muy bien y hacerlo bien. Todas las opciones son buenas, pero hay algunas que en ciertas ocasiones son mejores, así que mejoraréis un poco vuestro nivel dentro de la partida. Si sabéis cuál enfocaros en cada momento. Así que nada, esto es por el vídeo de hoy. En el próximo veremos el modelo del ejército, que básicamente nos dirá con qué ejército luchamos. Hay cuatro tíos, está bastante bien y ya lo tocaremos en el próximo vídeo. Y sin más, sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like. Si quieres ver más, suscríbete. Comenta qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.